Durante el fin de semana, una variación en las estadísticas que se llevan en la ciudad de Buga frente al tema del COVID-19 y las personas que lamentablemente han salido contagiadas. El día sábado se entregó un reporte de un nuevo caso, el cual de acuerdo al Secretario de Salud, hubo una equivocación en ese reporte que entrega la Secretaría Departamental. Situación que debió ser corregida al día siguiente. Al parecer se hizo, de acuerdo a lo que nos informan, pero el domingo resultaron dos casos nuevos. En consecuencia, no serían 15, sino 16 las personas que aparecen en ese reporte como contagiadas con el COVID-19, las cuales ya hay 11 totalmente recuperadas. Hemos invitado precisamente al Secretario de Salud para que nos hable sobre esta situación, porque en redes sociales, y secretario, como ya es costumbre, se teje en cualquier cantidad de situaciones, de comentarios, frente a la manipulación de datos, frente a que la Alcaldía de Buga no quiera entregar las cifras reales, que eso no son los casos, y infinidad de situaciones que allí se presentan. ¿Qué fue lo que pasó el día sábado y el día domingo y en ese reporte que se entrega este lunes? Pues William, la situación es tal cual lo que acabas de contar, vale hacer la aclaración nuevamente, como lo hemos hecho anteriormente, que nosotros no tenemos potestad sobre los resultados. Es la Secretaría de Salud de la Secretaría Departamental la que los entrega, o sea que nosotros de ninguna manera podemos manipular estos resultados. La situación fue esa, el día sábado nos anunciaron desde el departamento un nuevo caso, cuando nosotros pedimos la información de ese caso positivo, nos envían los datos y empezamos a darnos cuenta que no coincidían con la información que nosotros teníamos acá, pedimos la verificación y efectivamente nos dijeron que no, que era un error y que no teníamos un caso nuevo, y que ellos procedían a hacer la corrección el día siguiente, o sea ayer domingo. Ayer domingo cuando estábamos esperando la corrección para seguir nosotros en 14 casos, pues nos llevamos, digamos, recibimos la noticia de que hicieron la corrección, pero igual nos sumaron dos casos nuevos que se presentaban en el municipio. Con eso estamos contando ahora con 16 casos positivos aquí en la ciudad. Cabe resaltar que esos son 16 casos, pues ya tenemos 11 recuperados, el resto están teniendo manejo en casa y solamente un paciente que está en UCI en este momento. Bueno, frente a esos dos nuevos casos, entonces, secretario, descartando, ya es el sábado, porque si hubiese sido positivo, estaríamos hablando de 17 entonces, pero afortunadamente fue una equivocación. Sobre esos dos casos y ahí de pronto la preocupación, no sé si llamarlo de esa forma, frente a casos importados, secretario, de lo que viene ocurriendo frente a los últimos dos también que se presentaron en, estamos hablando del 14 y 15, el 13 y 14. Claro, William, mira, primero lo que comentabas, si no hubieran hecho la corrección tendríamos en este momento 17 casos y no 16. Nos anunciaron, fue el día de ayer, dos casos nuevos que corresponden a una mujer de 55 años y a un hombre de 48 años que tienen el virus. ¿Cómo están llegando estos pacientes contagiados al municipio? O sea, los últimos que se han presentado, como comentabas, pues efectivamente son casos importados. Hay gente que nos está llegando de afuera, como la mayoría de los casos. Es que realmente de los 16 casos que tenemos, nosotros solamente tenemos una persona que fue contagiada aquí dentro de la ciudad por un contagio directo con una de las personas que teníamos contagiadas ya. De resto, todas están llegando, digamos, de otros municipios. Entonces, ahora es cuando, más que nunca, la comunidad bugueña debe tener en cuenta el cumplimiento de todas las medidas de autocuidado y protección personales. El hecho de que se hayan levantado algunas medidas, el hecho de que ustedes vean que la gente está circulando por las calles, que no es solamente aquí en Buga, sino que están bien a nivel nacional, no quiere decir que es que el virus no esté circulando. Quiere decir que las cosas se reactivaron por una situación que ya era insostenible de alguna manera y que la, digamos, la economía tenía que volver a arrancar. Pero el virus todavía se encuentra circulando y ahora es cuando se hace necesario que cada uno de nosotros aportemos con el autocuidado personal. Y precisamente frente a ese tema que usted acaba de tocar, el secretario, las medidas, las directrices están dadas para que en centros comerciales, en locales comerciales, donde se atienda público, se esté cumpliendo con ese tema de bioseguridad. Claro, mira, nosotros desde la administración municipal establecimos unos equipos con la secretaría de gobierno, con la secretaría de planeación y obviamente encabezado por la secretaría de salud, en la que nos hemos encargado de recibir todos los protocolos de bioseguridad que hayan presentado todas las empresas y todos los establecimientos que funcionan aquí en el municipio, y nos hemos encargado de la verificación de que realmente estén cumpliendo con ellos y así mismo se les está entregando un certificado que los habilita a su funcionamiento. Y para terminar, secretario, el tema del pasaporte o del documento para permitir la apertura, entre esas excepciones, ¿dónde se debe dirigir y cuántos puntos debe cumplir? Bueno, lo primero que debe hacer cualquier empresa o cualquier persona que esté interesada en ese certificado es acercarse a la secretaría de gobierno y presentar su protocolo de bioseguridad, o sea, cómo va a funcionar teniendo en cuenta todas las medidas de bioseguridad. Después de ese protocolo lo revisamos en conjunto con la secretaría de salud y se programa una visita, esa visita se hace una revisión que consta de 10 puntos que la empresa o el establecimiento debe cumplir y así mismo se emite, si cumple con ellos, pues se le emite su certificado para el funcionamiento. Secretario, ¿sigue la administración de boga de la gente pendiente de que la gente acate las normas y que se evite con eso la proliferación del virus en la ciudad, señora? Claro, o sea, las recomendaciones son las mismas y es lo que yo les comentaba ahora. El hecho de que se hayan levantado algunas medidas o que ya sean un poco más flexibles por lo de las excepciones, no quiere decir que no nos dejamos de cuidar. Ahora, más que antes, se hace necesario el autocuidado, aplicar el distanciamiento social, el lavado de manos con sangre, el uso de tapabocas en todos los espacios públicos, o sea, la situación depende del cuidado de cada uno. Bueno, él es el secretario de Salud, Mauricio Soto Berrío, quien nos aclara esa situación del fin de semana frente al número de contagios positivos para boga, que al final fueron 16, pero con un error que se presentó por la Secretaría, serían 17, afortunadamente pues se corrigió ese tema en su momento. Aquí hay la información para todos los televidentes que deben tener también en cuenta las medidas de bioseguridad para evitar la proliferación de la pandemia en Guadalajara de Boga. La información que se sigue generando en la ciudad, señora, con producción de Gil Televisión.